Bienvenidos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este subprograma, su espacio, Pastores con Olor Ovejas. Hoy tenemos un programa súper, súper interesante para todos ustedes. Como de costumbre vamos a reflexionar sobre el Evangelio de esta semana, pero también vamos a escuchar dos reflexiones de nuestro arzobispo, don señor Francisco Soria Costa, en la participación del aniversario del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, en ese encuentro sacerdotal que hemos tenido. Pero también vamos a escuchar ese mensaje del Día Nacional de la Juventud en la Catedral Primada de América y desde ahí he emitido un mensaje para todos los jóvenes, para toda la iglesia, para toda nuestra nación dominicana. De manera que quédese con nosotros para que disfrute de Pastores con Olor Ovejas. Saludos y bendiciones, gracias por tu sintonía, gracias por estar ahí disfrutando de Pastores con Olor Ovejas. Hoy nuestros pastores, como ustedes saben, en la misión, en los barrios, en las residenciales, en las conferencias, en los encuentros, en las diferentes actividades, en los templos, de manera que tenemos, gracias a Dios, unos pastores por toda la iglesia, por todas las capillas, los templos, la parroquia, las catedrales. De manera que compartimos hoy este Evangelio y reflexionamos sobre él. El Evangelio según San Marco, está tomado en el capítulo 1, 29-39. En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se pasó la fiebre y se puso a servir. Al anochecer, cuando se puso el sol, se llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta, curó a muchos enfermos y de diversos males, y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no le permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron, Todo el mundo te busca. Él le respondió, Vámonos a otra parte, a las reas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridísimos hermanos y hermanas, un hermoso y profundo evangelio que corresponde a este quinto domingo del tiempo ordinario. Este domingo donde el Señor nos llama especialmente a reflexionar y también a poder vivir a plenitud nuestra fe. Es Jesús que va de aldea en aldea y de pueblo en pueblo, llevando la buena nueva del reino, evangelizando y predicando en todas partes. Por eso se encuentra con Simón y Andrés y también la suegra de Pedra que estaba en cama con fiebre. Ya la fiebre hace alusión a la enfermedad, pero también al pecado, a estar muchas veces fuera de la gracia de Dios. Por eso el Maestro la toma de la mano, dice, la cogió de la mano, se acercó a ella y la levantó. Son signos concretos, verbos realmente concretos, de manera que el Señor se acerca, no solamente a la suegra de Pedro, sino también se acerca a ti. Te toma de la mano y también te levanta. Te levanta de toda situación, te levanta de toda precariedad, te levanta de toda tristeza, te levanta de toda angustia, te levanta de todos esos pensamientos y todas esas ideas, muchas veces negativas y contrarias, de pesimismo, de depresión. El Señor te levanta, así como ha levantado la suegra de Pedro, también te levanta y nos levanta para que vivamos de pie y vivamos una fe firme, con convicción y una fe también perseverante y constante. Más adelante dice que la población entera quedaba golpada porque el Maestro iba anunciando, anunciando el Evangelio, expulsando a los demonios, sanando a los enfermos, solamente con la sombra, incluso de los apóstoles, ya quedaban sanos aquellos que estaban enfermos. había un poder, una gracia, pero sobre todo, sano interior, para que pueda caminar con fe y con confianza los caminos del Señor. Expulsó demonios y esos demonios muchas veces incluso dice que le conocían y no lo dejaban hablar. Recuérdense que el que estaba en la sinagoga, sé quién eres Jesús, sé de dónde vienes, eres el santo de Dios, le dijo. Y el Maestro le dijo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo se cayó y salió de él. Hasta los espíritus le obedecen al Maestro porque él tiene una fuerza sobrenatural, porque él tiene una gracia especial, porque él tiene un don de verdad que se lo da al Padre Eterno que tiene más gracia y más fuerza que los demás. Por eso se levanta también de madrugada el Maestro. Se levantó de madrugada, fue al descampado y allí se puso a orar. Aparece el término de la oración. La oración es comunicarse con Dios. La oración es tener esa intimidad profunda con el Señor. La oración nos comunica con el Padre Eterno. La oración nos conecta con el Padre de este lugar. Por eso, ¿cómo no orar? Y más en este año en que el Santo Padre Francisco nos está invitando a intensificar la oración, a doblegar incluso nuestro espíritu muchas veces materialista y mundano, a doblegarlo para que podamos tener un espíritu dócil, un espíritu humilde y también ser obediente al Padre y a su voluntad. De manera que al ir al descampado se puso a orar y allí, en orando al descampado, aparecieron nuevamente Simón y los discípulos. Todo el mundo te busca. Es cierto, hay muchas actividades, hay muchas cosas que hacer, pero el Maestro reserva su tiempo para comunicarse con Dios Padre. Hoy, en la sociedad donde todo el mundo nos busca, incluso tenemos que ver el Internet, tenemos que escuchar música, tenemos que hacer esto, aquello y la sociedad entera está agitada, muchas veces está consternada, muchas veces la sociedad está metida en una presión social. todo el mundo te busca, dicen los discípulos y es cierto, tantas cosas que muchas veces nos meten un activismo en la sociedad, pero reserva ese tiempo sagrado de Dios, reserva ese tiempo del Señor. Es importante que pueda ver que para Dios hay un tiempo de Él para amarle y servirle, para poder también estar con el Señor en todo momento y en todo lugar. Vámonos a otra parte, a la aldea cercana para predicar allí porque para eso he venido, he salido, no solamente ha venido el Maestro para un determinado pueblo, para una región, ni para un país, mucho menos para una familia, mucho menos para un movimiento, una comunidad, ha venido el Señor para todos porque la salvación el Señor la quiere universal. Dios ha venido a traer la salvación universal para todos, no para una dinastía y no para un determinado grupo o gremio en la sociedad. Es importante poder saber que la gracia y la bendición de Dios es inmensa y alcanza para todos. De manera que ha recorrido toda, toda la sinagoga en Galilea predicando la buena nueva y expulsando los demonios. Ha recorrido, ha ido al norte a Galilea, se ha paseado por el mar de Galilea de distintos pueblos, Magdala, ahí estaba también Cafarnaún, ahí también otros pueblos en torno al mar de Galilea y ahí ha estado nuestro Maestro predicando la buena nueva del reino de Dios. Ojalá que tampoco nosotros nos cansemos de predicar, de llevar esa buena noticia a todas partes, anunciar su reino, anunciar el amor de Dios, el amor de Jesucristo a los demás. Cuando no se evangeliza, entonces crece la violencia, cuando no se evangeliza, crece la corrupción, cuando no se evangeliza, crece la 42, cuando no se evangeliza, entonces los hogares comienzan a discutir, a dividirse, cuando el anuncio del reino está flojo, comienza entonces toda clase de situación, porque cuando disminuye la fe, crece la maldad y no queremos que crezca la maldad, sino la bondad, queremos que crezca la armonía, queremos que crezca el bienestar en todas nuestras familias, en los hogares, en los matrimonios y para eso ha venido Jesús, para eso ha venido, para que todos podamos tener vida, vida en abundancia, vida para siempre, vida que la ofrece Él y en esa sinagoga y en ese anuncio glorioso del Evangelio, ahí también está nuestra vida, para que comprendamos y podamos amar y servir a los demás y comprendamos también el Evangelio de Jesucristo. Pues hermanos y hermanas, que Dios te conceda siempre su favor y te bendiga hoy, mañana y siempre. Abrazo para todos. Es motivo de alegría esta celebración de San Juan Bosco, esta celebración del Día de la Juventud. San Juan Bosco es un modelo de pastor. En la primera lectura se habla del pastor, de los buenos pastores y se pone como ejemplo a David, David, el rey David, ungido por Dios como pastor de Israel. Y en el Evangelio hemos visto, hemos oído que Jesús nos invita a acoger a los niños, a tener en cuenta a los niños, velar por los niños, cuidar de ellos. Y es lo que San Juan Bosco hizo, su vocación específica, el cuidado de la niñez, de los adolescentes y jóvenes. Y por eso la Iglesia lo tiene como un ejemplo de pastor. Realmente es una trayectoria pastoral a partir de San Juan Bosco que fundó dos congregaciones religiosas, los salesianos y las salesianas que se dedican al cuidado de la juventud, a la educación de la juventud. Juan Bosco, un modelo de pastor. Y en esto quisiera acentuar una idea. La idea fundamental de Juan Bosco fue la de la prevención. Prevención. él veía en su realidad en el norte de Italia cómo andaban los jóvenes descarriados, cómo andaban muy lejos de los nobles ideales de la persona y se preocupó por formar a esos jóvenes para evitar que cayeran en el mal, en la delincuencia. Por tanto, fue un trabajo de prevención. La educación de los jóvenes, la verdadera educación de los jóvenes tiene que consistir en esa prevención, de evitar, trabajar para evitar que caigan en el mal, que caigan en la delincuencia, prevención. pienso que nosotros estamos trabajando en las distintas parroquias, en nuestras instituciones educativas, estamos trabajando formando la juventud, prevención, creo que no es todo lo necesario o lo suficiente que evite que la juventud caiga en el mal. Tenemos que intensificar nuestro trabajo en esa prevención. Esto, hablando de nosotros como formadores en la iglesia, en nuestras instituciones educativas, en nuestras parroquias, tenemos que intensificar nuestro trabajo en este sentido de prevención. Creo también que a nivel social y a nivel de de los organismos del Estado, se debe pensar también en esa prevención. La delincuencia que nos arropa, la delincuencia que cunde por toda parte, tiene este desafío. el principal trabajo nuestro, el principal trabajo de la educación, el principal trabajo del mismo gobierno, debe ir encaminado hacia la prevención. Cuidar a los jóvenes que no caigan en el mal, en la delincuencia. Cuidar es necesario crear el ambiente, es necesario crear estructura para prevenir los males, para prevenir esa delincuencia. estamos celebrando esta Eucaristía en este año 2024, año dedicado a la oración. La pastoral de la iglesia en la República Dominicana ha determinado que se trabaje en este orden, la oración. y por eso la carta pastoral de los obispos para este año, publicada para la solemnidad de la alta gracia, tiene este tema de la oración. La oración como algo fundamental en la vida de un cristiano. Por eso los obispos llamamos a todo el pueblo dominicano a orar, a orar por el país, a orar por la situación del país, orar por esa delincuencia que cunde el país, orar por las elecciones, se acercan ya las elecciones, orar por los políticos, por los candidatos y orar también por los votantes, por los ciudadanos que van a escoger, que van a elegir. Hay que orar. Es una intención muy especial la intención de esta carta pastoral de orar ante estas elecciones que se acercan. El Papa Francisco también ha llamado a la oración para este año 2024 que es un año de preparación para el jubileo del 2025. En 2025 tenemos un año jubilar y se está preparando ya. El Papa ha llamado a la oración en esta preparación del jubileo del 2025. La Iglesia tiene organizado que cada 25 años se haga una especie de un año especial, un año jubilar, un año de alegría, de gozo, un año de liberación también. Pues el Papa nos convoca a orar en este año, como los obispos también convocamos a la oración en en este año que necesitamos encontrarnos con Dios, necesitamos dedicar tiempo a Dios. Dedicar tiempo a Dios, ¿qué es? Eso es la oración, dedicar tiempo a Dios. Dedicamos tiempo para todo, a todas las cosas, dedicamos tiempo. Pues la oración para el cristiano es eso, dedicar tiempo a Dios, tiempo especial y tiempo exclusivo para Dios. La sociedad de hoy nos va encaminando hacia la dispersión, las corrientes modernas, el tecnicismo, el internet, todo, la informática nos lleva a ocupar el tiempo en muchas cosas, en muchas cosas y lamentablemente no ocupamos tiempo, no dedicamos tiempo, el tiempo que Dios requiere, no dedicamos tiempo a Dios. Él que nos da el tiempo, Él es el dador del tiempo y para Él no tenemos tiempo, no dedicamos tiempo. La oración es dedicar un tiempo especial y un tiempo exclusivo para Dios. Ojalá hagamos el ejercicio de calcular el tiempo que dedicamos al teléfono, al televisor, a los medios, a la diversión, hacer este ejercicio a calcular el tiempo, pero el tiempo físico que dedicamos. Por poner un ejemplo, al celular, al internet, mucho tiempo, demasiado tiempo. si comparamos ese tiempo que se dedica a esos medios con el tiempo que dedicamos a Dios, quedará, la diferencia será grande, la diferencia sería muy grande, lo que quiere decir que el Señor que nos ha dado el tiempo y que es el Señor del tiempo, no dedicamos tiempo, relativamente no dedicamos tiempo a Él. pensemos en la juventud que está muy ocupado en esos asuntos, muy ocupado en los medios, muy ocupado en la comunicación, pero ¿qué comunicación tiene ese joven con Dios, con su Dios? ¿Qué comunicación tiene? Se levanta, pasa el día entero comunicado con todo el mundo y al retirarse todavía tarde de la noche, tardísimo de la noche, está comunicándose y pasó el día pasaron 24 horas y no apareció un tiempo exclusivo para Dios. El llamado a la oración del Papa Francisco y el llamado a la oración de los pastores de esta iglesia local de la República Dominicana es un llamado especial, lo hacemos hoy a los jóvenes, a toda la gente, a toda la sociedad, pero especialmente a los jóvenes de dedicar tiempo para Dios. Juan Bosco, San Juan Bosco tenía organizado entre sus estrategias, tenía organizado el deporte, tenía organizado la diversión y todo, pero también la oración. Y en los oratorios, y ahí su nombre, los oratorios se hacían muchas cosas, había tiempo de tarea, tiempo de deporte, o hay todavía, porque los oratorios se mantienen y había tiempo para Dios. Por eso, queridos hermanos, queridos jóvenes, reflexionemos sobre este tema que nos enseña San Juan Bosco en su formación integral que siempre quiso dar a los jóvenes, formación integral donde cuidaba del deporte, cuidaba de la diversión, cuidaba de las tareas, el estudio, pero también cuidaba de la oración, de que el joven tenga un encuentro con Dios, de que dedique tiempo a Dios. Hoy es un día para esta reflexión. Continuemos nuestra celebración orando al Señor por la juventud, por nuestro país, por toda esta asamblea. queridos hermanos, vamos a reflexionar en este día estas lecturas comenzando por la primera que se ha escogido, que nos habla de la sabiduría, la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría de Dios y quién es el sabio y en la segunda lectura se nos ha explicado así cuál es la verdadera sabiduría, la búsqueda de Dios, el vivir en Dios, el cumplir la voluntad de Dios o vivir lo que Dios quiere es la verdadera sabiduría. siempre hemos pensado y eso hemos aprendido al menos yo que Santo Tomás era un sabio muy inteligente que se destacó por las ciencias por las ciencias sagradas y estamos todos de acuerdo con él con eso que todas las generaciones han aprendido de esa sabiduría de esa fuente de esa ciencia pero no se ha destacado mucho la la vida espiritual de Santo Tomás no se habla mucho de ella de su vida de piedad de su vida de oración resalta lo la ciencia lo científico y creo que es San Alberto Magno que dice que Santo Tomás era el el científico era el intelectual por y destacado por su ciencia porque tenía un soporte porque era hombre de oración hombre de oración y de ahí estaba estaba cimentado esa ciencia era inteligente es verdad pero estaba soportado eso por su vida de oración es algo que yo quisiera destacar leyendo eso que decía San Alberto Magno contemporáneo que se destacó también en la ciencia y él decía que la fuente de esa ciencia era la oración la vida espiritual que él llevaba y se me ha ocurrido reflexionar en este orden porque este este año aquí en la república dominicana hemos adoptado como tema la oración en este año pastoral y y el papa francisco ha querido que todo este año 2024 sea un año de oración preparándonos para el año jubilar que la preparación del año jubilar del 2025 sea este año un año de oración esto es una exigencia para todos los cristianos para todos los discípulos de jesús una exigencia el ser persona de oración y más para nosotros obispos sacerdotes seminaristas que debemos ser maestros de oración maestros y nos enseña nada solamente con la palabra ser maestro de oración tenemos que serlo por la práctica por una vida de verdad de oración por eso creo que tenemos que insistir por esos dos motivos el año pastoral en la república dominicana la preparación del año jubilar intensificar nuestra vida de oración y sobre todo a ejemplo del patrón que celebramos santo tomás de aquino que si bien es verdad se destaca por su ciencia pero se destacó más por su vida de oración por su espiritualidad como lo dice la oración colecta que hemos hecho que primero pone la espiritualidad la vida de piedad y después la ciencia vamos a pedirle al señor por la intercesión de santo tomás de aquino que nosotros pastores y aspirantes a pastores seamos personas de oración que vivamos la esta dimensión de la fe esta dimensión del cristianismo la vida de oración y que lleguemos a ser con autenticidad maestros de oración ave maría purísima de oración de oración